¡Noooo! ¡Noooo! Vale, Kiki, vete a la zona de despegue Vamos a planear. Ya os digo, yo ayer vi un bug, creo que fue en Youtube o en TikTok Voy a ver las instrucciones primero, gente Es que está muy guapo, tío ¿Yo no tengo que tocar nada? ¿Quieres hacer ese? Quiero hacer este, quiero volar, claro. Igual, anda y todo Pero bueno, ¿esto qué es? Vamos a intentar Entonces, se supone que yo me tengo que poner aquí, ¿no? Se supone que tengo que esperar a que salga el columpio ¿Y ahora me empujáis y ya vuelo? ¡Ese gilichur! Deja el space pulsado Ok, estoy preparado, gente He abrazado el veganismo y estoy listo para volar Tengo que encontrar a mis padres y comer maruchan con ellos Oye, ¿por qué no saca el columpio? No entiendo, ¿el columpio dónde está? ¿Es por el gilichur? ¿Pero dónde está el gilichur? ¡Hay que matarlo! Kiki, me va a matar a ese gilichur Mata a ese también Aquí muero, eh Uy Aquí me pongo ¿Cómo se le abren las piernas cuando cae así, eh? Hay veces que se le abren como mazo, ¿no? Parece que se van a romper Bueno, me quedo quieto ya Me estáis vacilando, tío Que no me mueva, pero si no me estoy moviendo Vale, 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 se está concentrando Ahí está, esos son sus familiares, gente Son sus familiares Ya vamos por ellos, no te preocupes Se está abrazando, está triste ¡Saca el columpio ya, niña! Hay que joderse, tío Tengo el columpio, estoy preparado Llévame con mis papás chiao Empújame fuerte Ten cuidado, soy pequeña Vamos Suelta el space Si me ha hecho que lo mantenga pulsado Estoy manos arriba No lo estoy apretando con la tula Tienes que estar al borde A ver, más al borde Eh, un cofre Cojones Me encuentro un cofre por la cara Aquí, ¿no? O sea, más al borde no puedo, gente Y ahora salto y lo dejo pulsado hasta que salga el columpio Según bien hay que mantenerlo y soltar el espacio cuando sale el columpio Lo tengo pulsado, gente Lo tengo pulsado Vale, ahora cuando sale el columpio lo quito No os pongáis nerviosos A punto de caer, o sea, más al borde no puedo estar Fijaros como tiene los pies Nos enseña a sus familiares Se pone emo, se pone triste Los abraza y suspira Abrázalos Suspira Pobrecita Se fuma a cuatro porros Sonríe Saca el columpio del amor Saca el columpio del amor Me habéis engañado Yo estaba aquí, todo feliz Sabéis, tipo Guau, voy a volar, tal No sé qué ¡Ahí está! ¡Joder! ¡Le ha costado! ¡Hazme volar! Es grave Me voy a meter la llamada Y que entre conmigo Buenas tardes Hola, hola, ¿qué tal? ¿Me vas a hacer volar o no? Porque me has prometido que... Sí, joder, que sí Que ya te he dicho que sí Pero es fácil Me has prometido que iba a volar Y no estoy volando, Kiki, tío Escucha, fácil Mantenido Hasta que salga el columpio Lo sueltas ¿Y luego? Y luego, cuando yo te dé Lo dejas calcado otra vez Y ya sales volando Es que no tiene más ciencia Vale, vale, o sea Cuando tú me empujas Lo vuelvo a pulsar Claro, cuando yo te dé Le das a la barra Y la dejas calcada Y ya está Y sale volando Esa parte no me lo habíais dicho, joder, gente Se estaba poniendo nervioso, Kiki, tío Ahora sale, ahora sale Ya, va, entonces Ahora lo mantengo pulsado entonces, ¿no? Salto y lo dejo pulsado Exacto Cuando salga el columpio No, pero... Vale, sí Lo tengo, lo tengo Vale, voy Ahora, ¿eh? Te doy Una, dos Tres ¡No! Le he dado a la de tres Tiene que haberlo hecho con Xiao Sí, sí, sí Para eso tiene que haberlo hecho con Xiao Hay razón Esta sale Lo voy a hacer con Xiao Vamos, gente, que voy a tardar más en volar con Najida Que en pasarme la misma fureza que ya Básicamente, ¿eh? Empezamos Lo pulso Lo dejo pulsado Lo pulsado Cuando saque el columpio Lo sueltas Y cuando me empujes Te das otra vez Y lo dejas calcado Escúchame, tú me dices ya Y cuando tú me digas ya Lo dejo pulsado Mira, ya está, gente No hay fallo Cuando él me diga ya Yo le pulso Lo tengo, lo suelto Lo he soltado Vale, una, dos, tres Pero me tienes que decir ya ¿Te has dicho ya? Uno, dos y tres Una, dos, tres ¡Ya! ¿Qué ha pasado? Lo he pulsado Ha saltado Y está quieto No puede ser ¿Qué fue él? En serio, de verdad A mí me habéis prometido Tanaka Puedes volar con Nahida Y yo todavía no he visto Que pueda volar con Nahida Eso sí, tiene el culo ya La pobre De tanta hostia que la has metido por detrás Tienes que ponerte justo al lado Tienes que medir O sea, saltar desde aquí Para quedarte así, ¿ves? Como he quedado yo Así, ¿no? Si le das a la barra Ahora vas a saltar, huevón ¿Ves? Qué mona, gente Cómo se tira en bomba Qué mona es No sabía que se tiraba en bomba Hay que saltar de lejos ¿No me has dicho? Perdón, gente Ah, te bañaste Vale, ahí estoy Bueno, vale, venga ¿Está muy lejos o sirve? No, está bien, está bien Es para cortar las tablas Nos sirve Vamos, gente, aquí volamos, eh Ya volamos, ya volamos Es esta Nahida, te prometí que volarías Y vas a volar Va a volar muy alto Vuela alto, Nahida Ahí está, he cogido el columpio Vale, lo suelto Y cuando me digan le aprieto A la de tres le aprieto A la de tres A la de tres, vale Venga, una Una Dos Tres Pues no me deja saltar Mira, te estás moviendo Te estás moviendo Eso es que voy a salir volando Casi, casi sale Calla, calla Mira, mira, te estás moviendo ¿No lo ves? Sí, 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 me estoy moviendo Pero me voy a caer al agua ya, ¿no? ¿O qué? ¡No, no, no! ¡Vamos, despega, chiquitina! ¡No lo tienes! Espera ¿Y si te doy otra vez ahora? Espera, mira ¡Dame, dame! ¡No! Bueno, pues nada ¿Repetimos o qué? Me has dado flojo Me has dado flojo Me he dado flojo Venga, va, yo creo que sale, ¿eh? Probamos otra vez y sale De hecho, te has salido Lo que pasa es que no te he dado yo lo suficiente por detrás, ¿eh? Me voy a poner un poquito más cerca, yo creo Creo que ha sido lo que ha fallado Es que el doble salto en bomba es la hostia ¡Oh, perfecto! Buena, perfecto Perfecto, gente, primera tabla Lo tengo controladísimo Aquí se viene ya, ¿eh? ¡Najida! Aquí sales volando ¿Y luego qué hago? ¿Luego manejo la cámara o algo? ¿Qué hago? No, deja el que hago y ya va solo Va solo pa'lante No tengo que tocar nada luego No, 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 no Ahí está, lo suelto, lo suelto Y ahora a la de tres A la de tres le doy, ¿eh? ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Una! Bueno, pues nada No empotro lo suficiente Necesito un empotrador en la sala Kiki está allá que no... Está mayor, gente, Kiki ¿Quién me quiere empotrar? Tienes que tener mal internet Ahí, ahí, empotrame ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Toma ya! Como pensaba que ya no iba a salir volando He tocado el espacio y se ha caído O sea, yo ya había soltado el espacio y estaba volando Ya lo tenías Es que te has caído porque lo has soltado, ¿no? Se tiene que poder, se tiene que poder Ahí llegamos ya, ¿eh? Vale, perfecto Dios, desde esta posición da mucho miedo, ¿eh? Lo tengo, Kiki Es la tercera, venga, va Aquí viene la vencida, ¿eh? ¡Dos! 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 ¿Qué pasa? ¿Me he quedado enganchado el árbol? Si te has quedado... Si te vas a tocaras, has subido para arriba Pero... ¡Dos! Pero me sirve también, o sea, tipo... A ver, sí, claro Ascensión a Celestia, ¿no? Vale, gente, vamos, 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 vamos Vamos a ver hasta dónde llegamos Ojalá no se desbugue Quiero llegar todo lo alto que pueda Quiero romper el mapa Sabes que el problema es que la animación se acaba, ¿no? ¡Noooo! ¡Oh! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡No, que la matas! ¡Loco! ¿Qué es eso? ¡Ole asaltos a esto, tío! Tremendo contenido de Genshinima que estamos haciendo de aquí, ¿no? ¡Madre mía, chaval!